... Segundo saque... ... ¿Fue buena? Sí, ¿Batch Point? Así es... ...Aprovechando la parte más... ...Dice cuarenta... ...el trascendente de la estadística de Odechnik... ...sí. Apenas... ...Nueve puntos sobre veintisiete ganados con el segundo saque. Gracias. Bueno, seis, dos, seis, tres. Termina una función con muchos momentos lujosos, con algunos momentos de luchar un poco. Y ahí está, David Nalbandian y su público, David Nalbandian. Y el primer paso, en un torneo lo cruza muy pronto con un durísimo esponja. Escuchamos el aplauso. Ahí está el tributo de la gente hacia Nalbandian. Nalbandian que responde regalando algunas de sus pertenencias. Y ya está en segunda ronda y está con Juan Martín Rinaldi. Es sólido, por lo menos afuera se vio así. Siempre es bueno arrancar de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que contento. Creo que jugué un buen partido. Era... Era un rival difícil porque no lo conocía absolutamente nada. Pero bueno, jugar acá en casa siempre es un placer. Adelante la gente que siempre me apoya. Increíble, la verdad que les agradezco mucho. Tiene sensaciones especiales esta cancha, ¿no? Sí, siempre jugar acá en casa es distinto, es muy lindo. Recibir el cariño de la gente. Hoy viento, un poco frío y sin embargo la gente sigue viniendo, apoyando. Y la verdad que a lo largo de la carrera mía lo fui sintiendo. Y la verdad que súper agradecido y súper contento de jugar acá en casa. Bueno, de afuera parecía que el viento complicaba bastante las cosas. ¿Era tan así? Sí, se mueve mucho la pelota. Es difícil. Por ahí jugás algunos games viento a favor y después cambia. Y es raro constantemente. Así que bueno, hay que ajustar mucho. Pero bueno, era igual para los dos. Por suerte jugué un poco más sólido que él. Arriesgué en algunos momentos, me salió unas cosas. Y bueno, contento de haber ganado. Vos decías, yo no lo conocía tanto a él. Y él de repente sabía mucho de vos porque estaba Willy Cañas ahí detrás también. Sí, bueno, pero hay cosas que van pasando a lo largo de tantos años de tenis. Van pasando generaciones y acá seguimos todavía en pie. Pero bueno, Willy un gran compañero y hoy le toca estar entrenador de él. Así son las cosas y bueno, así es. Hablando de grandes compañeros, de amigos, para el espectáculo puede estar bueno. No que pase tan temprano, pero vas a tener que chocar contra Pico. Para vos que lo conocés tanto dentro y fuera de la cancha, ¿qué significa? Sí, un partido distinto. Ojalá nos hubiese tocado más adelante y no en segunda rueda por beneficio de los dos. Pero bueno, así es. Y creo que va a ser un partido duro porque Pico está jugando bien. Y nos conocemos bastante los dos de jugar en contra, de ser compañeros, de todo. Así que los dos vamos a querer ganar acá en casa. Así que espero que sea un partido lindo para nosotros y para la gente. Gracias, David. Felicitaciones. Gracias.